Amor a Dios No se pudo continuar Ya la magia terminó Ahora tengo que marchar Será mejor Seguir nuestra soledad Si hoy el cielo se cubrió Quizás mañana brille el sol No sufras más Quizás mañana nuestro llanto quede atrás Y si me dices que mi amor Te esperará Entre la luz que mi sendero alumbrará Y volveré Como un ave Que dentro nos unirá Verás que pronto Volveré y me quedaré Con esa paz Que siempre, siempre Tú me das Que tú me das Ay, ay, ay Y si me dices Y si me dices que tu amor Me esperará Tendré la luz Que mi sendero alumbrará Y volveré Como un ave Como un ave Que retorne a su vida Verás que pronto Volveré y me quedaré Por esa paz Que siempre, siempre Tú me das Que tú me das Y volveré Y volveré A tus brazos caeré Las estrellas brillarán Y nuestro amor Y nuestro amor Renacerá Renacerá Ahí estuvo Raza ¡Gracias! ¡Gracias! Estando yo sentada Ahí en la arena De la playa Viendo el mar Un hombre guapo venía remando en una barra que venía aproximándose hacia mí Él me miró y me sonrió y yo boqueta que viviendo hice como que no vi Me dijo hola, ¿por qué tan sola? En ese tiempo estaba muy decepcionada de un cabrón Te conté toda mi historia, de mi infierno, de mi gloria, la experiencia del intento, el ayer que malviví Al lado de un querer que me hizo ver mi suerte, quería causar la muerte y por eso fue que huí Y me encontré con esos ojos verdes claros, como los mares, como los lagos Y yo admiré en su boca que no hablo mentiras, la nueva historia hoy se escribía Un bello idilio recién nacida Me hizo una guirranda con puras mudanvillas, la puso en mi frente Yo me sentí divina Me comí yo en su reina y me llevo en su barca Vimos a lo lejos el puerto de Vallarta Hoy viven un canto dulce y suave, vivimos las gaviotas, mis aves con sentir Chiri 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 Al ritmo de la barca, me entreguen sus brazos y vi pedir en el verde, mirarme sus ojos Y vivimos el sol con el cel Vivimos el sol con el cel Vivimos oscurecerse Ay ve Y de un momento a otro El lucero apareció Vimos en silencio Perdimos tres deseos Perdimos tres deseos Perdimos tres deseos Doce me considero Y en dos a uno Hoy mi deseo es Estar en esta barca Volver a estar en el verde Del pueblo de Vallarta Hoy mi deseo es Estar en esta barca Volver a estar en el verde Volver a estar en el verde Del pueblo de Vallarta ¡Gracias!